Ojalá no te haga lo que me hiciste aquí ya ves Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque se hace amenacer Ojalá que se apunta a la vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo cama, hey Por acordarte de mi cumple te ponías una alma No tengo tiempo, dime tu paciencia Con tantas mentiras ya se sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Un trito recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te haga lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque se hace amenacer Ojalá que se apunta a la vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata no vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata no vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby si no me mataste tú Si una vez me engaña no me engaña nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te haga lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque se hace amenacer Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él Baby baby Tiene, tiene tú baby Me tumba la cocina La nena de Argentina Juan Arneto DJ